Y mientras Bogotá palpitaba con el XIII Festival Iberoamericano de Teatro, el Instituto Distrital de Turismo puso en marcha los recorridos peatonales gratuitos por el Centro Histórico de la Capital durante la Semana Mayor. Las visitas son guiadas por Claudia Rodríguez, quien se encarga de orientar y mostrar los sitios de interés patrimonial y religioso a los residentes y turistas. Los trayectos, que duran aproximadamente dos horas, tienen como sitio de partida el punto de información turística del Instituto, ubicado en el Centro Histórico sobre la Plaza de Bolívar. El director general del Instituto Distrital de Turismo, Luis Fernando Rosas Londoño, fue uno de los asistentes a esta actividad, que tiene como fin fortalecer la imagen de Bogotá como el primer destino turístico del país. La Bogotá se ha convertido en la meta turística de América Latina y eso lo estamos fortaleciendo, lo estamos implementando, hacia allá está dirigida la política de Bogotá. Y eso es lo que queremos mostrar, la Bogotá, la Bogotá, la Bogotá, la Bogotá, que nos responda con aprecio, afecto y seguridad. Personas de diferentes países y ciudades participan de esas jornadas, en donde la historia y la arquitectura son los grandes protagonistas. Colombia no es solamente rica en fauna y flora, también posee importantes sitios turísticos. disponibles para que los visitantes se sientan como en casa.